Este sitio me encanta. Aquí hay mucha gente. ¿Sabes por qué? Porque el barco hundido no es español. Yo creo que están todos metidos, ministro. Nuestros servicios de inteligencia, la CIA, todas. ¿Qué te ha pasado? Me he caído en las escaleras del colegio. Desde luego, tú tropiezas con una raya pintada en el suelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!